¡En Venezuela! Esta noche media de alegría me muero Esta noche media de alegría me muero Hay cumbia y maya abandonando los sueros Hay cumbia y maya abandonando los sueros Música Cumbia y zarosita, cumbia y maya Que quiero bailar cerca en la montaña Cumbia y zarosita, cumbia y maya Que quiero bailar cerca en la montaña Música Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobo Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobo Patroncito Que suene Que suene Y esa grita Música 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 Música